Bienvenidos cada uno de ustedes, amigos de Padre Santa Rosa, gracias por habernos invitado, gracias de verdad que si, es una noche tremenda de noche de carnaval, esta noche le prometemos y le aseguramos, le confirmamos que la vamos a pasar siempre con ustedes, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, esta noche la dirección la lleva, nuestro amigo amigo, el hijo de Tito Flores, el único, nada menos y nada más, que Dani, Tito Flores, el rey, su amigo servidor Álvaro Sobal, y el sonido basado sonófano, quien le dice, vamos a abrir. Yo, stop, stop. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Este es el que es el San Vicente, hoy nena, pero que regala Oye, maestro, pijón, lo descónsala, porque ya lo baila Este es el que es el San Vicente, hoy nena, pero que regala Oye, maestro, pijón, lo descónsala, porque ya lo baila Baila, cose, baile ¡Ay, primo dago! Quiero bailecer, baile duro, con mis amigos, sigando Quiero amanecer, cantando, quiero bailecer, bailando Quiero bailecer, con la pante de un jugo, con mi negra bailando Quiero bailecer, a pase, ve, que ya bailando Paile, santa, roza, y baile, santa, roza, y baile, santa, roza Ay, mi volante Que amanecer Que amanecer Que amanecer Que amanecer Cantando al lleno Que amanecer Bailando Que amanecer Grigo al amante En el hombro Que amanecer Conmigo Que amanecer Que goza y poca Cantando Que amanecer Mi gente está gozando Que amanecer De porcento Y así muere De su orquesta San Vicente De Marcos Y vos Que amanecer De Morte Y así muere De la escuela Y así muere Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando y disfrutando de una noche que está con todos ustedes. Santa Rosa, vamos a seguir gozando. 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 Porca caño no le gustan la vida, porque le duele gastar en la muchacha Y cuando muere, otro goza en la placa Porque le duele gastar en la muchacha Y cuando muere, otro goza en la placa El mejor, el mejor, el mejor Por su viejito, el mejor se abrazó Por la muchacha, el siempre bajó Por su viejito, el mejor se abrazó Por la muchacha, el siempre bajó Si es un goberto, su calo, su calo Calle en la casa, yo tengo a mi señora A la que quiero, yo adoro con el amor Calle en la casa, yo tengo a mi señora A la que quiero, yo adoro con perdón Que no me sale, siempre le pido a ella En la que quiero, goza con el viejito Es imposible para todas las mujeres En la que quiero, goza con el viejito Con el viejito, el mejor se abrazó No soy guerrito, pero se abrazó Por la muchacha, el siempre bajó No soy guerrito, pero se abrazó Por la muchacha, el siempre bajó ¡Muchas gracias!